Pasando el pronóstico del tiempo, hoy fue increíble. Las temperaturas súper agradables. Sí, Jen, la verdad que sí, no nos podemos quejar. Estamos teniendo temperaturas por sobre nuestro promedio ya hace bastante días. Nada de lluvia, nos mantenemos secos, pero eso sí, la gente que tiene alergias está sufriendo con ese polen. La verdad que sí, yo soy una de ellas. Pobrecita, Jen. Pero bueno, en estos momentos no estamos teniendo nada de lluvia y eso podría llegar a cambiar. O sea, se los voy a contar en algunos segundos. En nuestra ciudad podemos ver, estamos despejados, las luces de nuestra ciudad, bellísimas, temperaturas en 73 grados. El punto de rocío se encuentra en 69, lo que significa que tenemos un poco de humedad. Pero de todos modos es una noche genial para ir a dar una caminata antes de ir a acostarse o después de la cena, porque nuestro radar más que Fender 8 nos está confirmando de que no hay nada de lluvia. Mañana vamos a alcanzar los mediados y los bajos, 80 grados. Vamos a tener algunas nubes matutinas durante la mañana y después a la tarde pueden ser que pasen algunos aguaceros mayormente al sur de la I-4 y eso es porque los empuja a un frente. Ya les voy a contar un poco más acerca de eso. Nos despertamos con temperaturas en el rango de los 60 grados, en los bajos 60 grados aquí en nuestro Nature Coast, en los mediados 60 en el interior de nuestra región y en los altos 60 en nuestras zonas costales y como podemos ver, bien por sobre nuestro promedio que usualmente es de 57 grados. Las temperaturas van a ir subiendo rápidamente el día de mañana, el punto más caluroso del día será a las 3 de la tarde y como podemos ver también las máximas se encuentran bien por sobre nuestro promedio. Hablemos de lluvia. Se viene un frente mañana, miércoles, pero este frente no trae muchas lluvias, como les dije, solo un 20% de probabilidad y tampoco trae mucho aire fresco. Detrás de este frente lo que sí van a bajar van a ser el punto de rocío, así que la humedad se va a sentir mucho menos. El frente que sí trae aguaceros va a ser el que pasa el viernes, las lluvias serán por la tarde-noche y estas lluvias van a persistir hasta el sábado por la mañana, el domingo nos encontraremos un poco más secos. Entonces, las temperaturas para los próximos 5 días, como podemos ver, continuamos con temperaturas por sobre nuestro promedio. Mañana estamos en esos mediados 80, el jueves en los bajos 80, pero miren aquí el sábado nos refrescamos un poquito con temperaturas en 79, casi cerca de nuestro promedio. La gran diferencia va a ser, como les decía, en la humedad, en el punto de rocío. Se va a sentir no tan mal mañana miércoles y bastante agradable el jueves con el punto de rocío en 49. Entonces, mañana vamos a tener algunos aguaceros por la tarde, mayormente al sur de la ciudad de Tampa. El jueves baja la humedad, pero continuamos con esas temperaturas cálidas. Para el viernes vamos a tener algunos aguaceros a la tarde, pero será una tarde cálida también referente a las temperaturas. El sábado tendremos aguaceros temprano, será una tarde parcialmente nublada. El domingo vamos a estar con una mañana fresca, pero el día va a estar sequito porque no vamos a tener nada de lluvia. Para su pronóstico completo, acá les dejo la información. El 20% de probabilidad de lluvia será para mañana, como les decía, por la tarde noche. Nos mantenemos secos el jueves. El viernes es cuando viene ese próximo frente que nos trae lluvias con un 30% de probabilidad. El sábado tenemos un 40% de probabilidad por la mañana. Nos mantenemos secos el domingo y no se olviden que tenemos que adelantar esa hora en el reloj. Las temperaturas más frescas llegan el martes de la próxima semana, como pueden ver. Las máximas apenas llegan a los 70 grados con un 30% de probabilidad de lluvia. Este es el pronóstico. Volvemos con Jan.